Hey, ¿qué tal? Soy Néstor Lupke, soy locutor y actor doblegista y te quiero mostrar hoy día cómo hacer un casting. Me llevo un casting para un spot de televisión y vamos a hacer cómo hacerlo. Vamos a revisar el texto, mira. ¿Cómo? ¿Un elefante? Ayer parecía unicornio y nadie me vio. ¿Y ahora me dicen elefante en mi cara? Claro, mi cara no parece cara, ¿cierto? No es bueno eso jugar por apariencia. Ah, y ustedes parecen buena onda. ¿Les doy sombrita? Vamos a ver qué pasa con este casting. Mira, mi amor, esa nube parece un elefante. ¿Qué? ¿Un elefante? Ahora me dicen elefante, ¿ah? Bueno, ya, ya, encorté un poquito. Ayer parecía unicornio y nadie me vio. Y ahora me dicen elefante. Mamá, mira, esa nube parece una mariposa. Y ustedes parecen buena onda. ¿Les doy sombrita? Si me quieren contactar, búsquenme en tripleoller.locutor.pro Envíenme un email a nestor.locutor.pro Eso es. A su servicio cuando quieran, ¿eh? Chau.